El nuevo módulo para registro y credencialización del INE en Cancún comenzó funciones desde el pasado lunes en las instalaciones del Consejo Distrital número 4 como una manera de aumentar la capacidad de atención a los ciudadanos que requieren realizar trámites para la obtención de la identificación con fotografía, dijo María Nayeli y Flores Terrones. La vocal del Registro Federal de Elecciones en la Junta Distrital Ejecutiva correspondiente al 4, precisó que aun cuando ya había iniciado funciones este módulo, que fue primeramente instalado en la Gran Plaza en la Avenida Nechupté, ahora en las nuevas instalaciones los ciudadanos que realicen trámites encontrarán más amplios, cómodas y completamente climatizadas para una mayor comodidad. Este módulo inició operaciones en noviembre del año pasado dentro de las instalaciones del módulo de la Gran Plaza, que es un módulo que ha estado trabajando, como les decía antes, bajo el encargo de la Junta 03, pero al conformarse este distrito 04 inicia operaciones el módulo distrital que tenemos actualmente operando aquí, pero estaba ubicado dentro de las instalaciones de la Gran Plaza. Entonces estaban ahí operando los dos módulos, ¿por qué? Porque no contábamos con las instalaciones de este edificio, no estaba condicionado al ser un distrito nuevo, pues nos enfrentamos a todas las cuestiones administrativas para que comenzara a operar este edificio. Entonces en tanto se hacía el acondicionamiento y iniciaban todos los trabajos también propios de la jornada electoral, estuvimos trabajando allá en la Gran Plaza. Entonces este módulo ya inició operaciones de manera formal en esta sede el lunes, inició operaciones el lunes. La vocal Nayeli Flores dijo que la capacidad de atención del nuevo módulo aún no se tiene cuantificada, pero está siendo de gran ayuda para los ciudadanos asentados en el distrito en cuanto a la tramitación de credenciales para votar. Estamos ya atendiendo a la ciudadanía que nos visita con un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados de 8 a 12. Con imágenes de Kevin Rodríguez, informó para Notivisión, Héctor Bello. Gracias. 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 Gracias.